hola sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo pues que creen que hoy amanecí con muchísimas ganas de un ceviche y dije pues no tengo pescado no tengo marisco no tengo absolutamente nada pero quienes de las que vamos al súper no echamos unas latas de atún y pues ese fue mi caso me puse a buscar en alacena buscando todo lo que tenía que encontrar para hacerme un ceviche pero yo me quité las ganas y pues me encontré el atún y pues vámonos al modo de preparación vean el paso a paso y los ingredientes que yo utilicé aquí yo ya empiezo agregándole mi atún de lata para después picar finamente nuestra cebolla en cuadritos y ya picada pues le agregamos al plato aquí estoy utilizando un tomate también lo vamos a picar finamente en cuadritos agregamos sal al gusto y aquí yo ya le voy a echar un jugo b8 igual puedes utilizar el clamato quiero recordar es que todos los ingredientes que yo tenía pues en melacena y aquí revolvemos bien para que se incorpore todo ahora yo le agrego cápsule y un poco de salsa sonora le da muy buen picor muy buen sabor y pues inmediatamente seguimos picando ahora nos vamos con el pepino desemillamos muy bien y picamos finamente también en cuadritos y también lo agregamos al plato y le seguimos revolviendo para que se nos siga incorporando todos nuestros ingredientes ahora yo le agrego dos limones y claro el cilantro no puede faltar en el cevichito que le da muy buen sabor lo picamos finamente pues aquí agregar a la misma mezcla del plato y ahora uso un poco de pimienta negra molida y un poco de salsa de soya esa le da muy buen sabor también a nuestro cevichito mezclamos bien listo ahora uso una tostada para pues comérmelo en esta presentación y le agrego un poco de mayonesa ahora les sirvo el cevichito que rico le agrego otro poquito de salsa sonora ya que quiero que quede un poco más picosita y listo ahora esta es otra presentación ahora pues le agrego directamente un platón le pongo un poco de cilantro extra y un poco de cápsula y pues por supuesto no pueden faltar los deliciosos totopos ahora esta es otra presentación ahora es en un tazón le agrego otro poco de cilantro y por supuesto los totopitos que no pueden faltar y un poco de salsa sonora para que nos de otro poquito más de picor y listo para comer bueno pues ya hemos llegado al final del vídeo yo ya me quite las ganas de comer ese ceviche bien sabroso que me quedó no es por nada y pues no olviden suscribirse si les están gustando mis vídeos y nos vemos en uno próximo